Fuimos a su casa y al local de Perú Libre, lo llamamos y preguntamos por él, para entrevistarlo como nos lo había prometido, días atrás. Llamada será transferida a una casilla de voz. Señor Bermejo, buenas tardes, le saludo a Jacqueline Martínez de Al Estilo Juliana. Quería entrevistarlo, por favor, agradecería me pueda devolver la llamada para poder concretar una entrevista, gracias. Llamada, que no nos devolvió. Guillermo Bermejo, sin embargo, apareció a través del teléfono en una entrevista radial. Ahí minimizó la reapertura del juicio en su contra por una presunta afiliación al terrorismo. Dijo que se están duplicando testigos. ¿De qué cosa se me quiere volver a juzgar cuando sus propios testigos no han declarado en contra mía? Quieren hacer pasar a una persona como si fueran tres o cuatro. Y si tú lees las declaraciones de estos señores, es realmente rimbombante. Hay una supervisión del Ministerio Público. Hay una supervisión dentro de la misma del COTA. Hay jerarquías, hay niveles, hay procesos que tienen que... Que nadie se puede saltar. Él puede decir lo que quiera. Necesita ganar tiempo. Necesita que el Poder Judicial no le ordene detención preliminar en este momento. En el año 2015, el informe del Ministerio del Interior lo señala como asesor gratuito de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras. Lazo que confirmó mantiene hasta la actualidad con el Centro Poblado Unión Mantaro, pero por el cual asegura recibe un salario. Yo y un grupo de gente que trabaja conmigo viene apoyando durante más de 15 años. Entonces, con ellos, bueno, por el Centro Poblado este último, tenemos ya casi un año trabajando. Igual recibe un sueldo, pues, no un estipendio. También respondió sobre los audios donde señala que la democracia es una pelotudez y la intención de perpetuarse en el gobierno. Señaló que hablaba ante futuros candidatos presidenciales de Perú Libre. Si Pedro Castillo gana las elecciones y se hacen las cosas bien y el pueblo nos da su respaldo y hay otro líder que aparezca en el escenario político, ¿puede postular y ganar nuevamente la presidencia? ¿Sí o no? ¿Pero en qué momento en el audio decimos vamos a instalar un presidente para que se quede por los siglos de los siglos? En ningún momento. Guillermo Bermejo no es el único virtual congresista de Perú Libre ligado al terrorismo. Guido Bellido, congresista electo por Cusco, publicó en el año 2007 en su cuenta de Facebook un homenaje a Did Lagos, una de las fundadoras de Sendero Luminoso. Lo llamamos y este fue su descargo. No, la verdad, yo no he hecho ninguna publicación, parece que han mostrado alguna otra cosa. Una persona puede poner, o puede crear cuando sea puertas de seis, no hay tantos trozos, yo no sé la verdad. Un mensaje completamente distinto al que días atrás mantuvo en una entrevista en un canal de la Ciudad Imperial. Yo he sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país, ¿no es cierto?, ¿sabes?, ¿sabes?, parece, pensar a que estoy delante, ¿no es cierto?, de un fujimorista. No, 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 vínculos que han provocado a la Segunda Fiscalía Penal Supra Provincial de Lima. Habrá investigación en su contra por el presunto delito de apología al terrorismo. Bellido se defendió. ¿Y usted se va a llenar a todas las investigaciones? No, por supuesto, pero nosotros no hemos crecido nada. Por ello, Dirkote ha solicitado al canal Inca Visión Noticias el video de la entrevista con Guido Bellido para su análisis. En tanto, Guillermo Bermejo tiene una nueva cita con la justicia el 27 de mayo. Y la primera pregunta que, de hecho, le voy a hacer a mi invitado, el congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, es con respecto justamente a Bermejo y compañía, quienes próximamente le van a tomar la aposta en el Parlamento, no porque pertenezcan a la misma tienda política, sino porque ellos se van y, como suele ser en democrática, en democracia juramenta el nuevo equipo que fue elegido, elegido en las últimas elecciones del 11 de abril. El congresista Olivares con nosotros. Gracias por venir. Gracias, Juliana, encantado. ¿Qué me dice del audio?